Una mujer de 39 años de edad resultó lesionada en la Colonia Centro, luego de ser atropellada por una camioneta. Pamela Guadalupe, de 27 años, manejaba su vehículo de lujo sobre la calle 37. Al llegar al cruce de la calle 26, se distrajo con su celular y se pasó el alto, con lo que provocó el impacto contra una motocicleta conducida por Nayeli, de 39 años de edad, quien resultó lesionada. Tiempo después, rescatistas de la Cruz Roja valoraron a la motociclista, quien presentó posible fractura en la pierna derecha, por lo que la trasladaron al Hospital General. En tanto, los vehículos fueron remitidos al corralón municipal y la presunta responsable fue detenida y trasladada a los reparos de seguridad pública para su certificación y más tarde quedó a disposición del Ministerio Público. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar Carmen. Armando Mancera, Telemar Carmen.